En el día de hoy va a presentar Paula Moreno del Departamento de Kinesiología de la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad de Atacama. Adelante Paula, por favor. Muchas gracias Iván. Yo les hablaré sobre una revisión de la literatura de efectos del ejercicio físico sobre la calidad del sueño, insomnio y somnolencia diurna en personas mayores. Comentarles que el año pasado en octubre estuvimos en el Congreso Latinoamericano del Caribe, expusimos este tema y fuimos ganadores de esta revisión en la categoría geriatría. Así que por lo menos ya tenemos un premio en base a esta revisión. Y está publicada también en la revista Geriatría y Gerontología. A modo de temario, pasaremos por lo que es una introducción, objetivo, método, resultados y conclusión. Como introducción, sabemos que el envejecimiento es la pérdida de la reserva homoestática tanto de funciones corporales, mentales, físicas y esto se puede extrapolar al sueño. Tanto en su latencia, es decir, al momento de quedarnos dormidos, en su mantención y eficiencia de este proceso. A medida que se envejece, las horas de sueño comienzan a disminuir. Primero que todo, debemos saber qué es sueño. Sueño es un proceso biológico que nos ayuda a poder estar despiertos al otro día, poder comenzar lo que es la vigilia. Y tiene fases, lo que es la fase REM y la fase no REM. La fase REM se caracteriza por los movimientos oculares rápidos y estar en un letargo e inactividad. La fase no REM, de la fase 1 a la 4, sabemos que en las personas mayores la fase 3 y 4 está más alterado. La fase 3 y 4 tienen que ver con lo que es la profundidad del sueño. Ahora, las personas mayores en esta etapa no tienen dificultades tanto en lo que es su calidad, sino que solo cambia su arquitectura del sueño. También tenemos que definir qué es lo que es la calidad del sueño. La calidad del sueño varía de cada individuo y depende de los estilos de vida que tengamos diariamente. Ya, y tiene aspecto a lo que son cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos tienen que ver con la cantidad de horas que yo duermo y cualitativo es la percepción de bienestar que me conlleva el proceso. Ahora, existen consecuencias de dormir menos de 5 horas. Por ejemplo, como obesidad, resistencia a la insulina y que conlleva lo que es la diabetes tipo 2. Lo bueno de esto es que clínicamente yo lo puedo medir, lo importante es que es a bajo costo. Entonces, por eso es bastante bueno aplicar test como el índice de calidad de Pittsburgh. El insomnio, por otra parte, es la dificultad de iniciar o mantener el sueño. Alrededor de 50% en personas mayores de 65 años tienen insomnio. Ahora, ¿qué es lo importante de saber esto? El insomnio conlleva a otras consecuencias como, por ejemplo, riesgo de caídas y dependencia psicofármaco. Algo que debemos evitar en las personas mayores como lo es la polifarmacia. También, lo importante de esto es que se puede medir a través del índice de severidad del insomnio a través de este índice. Ahora, un efecto del insomnio genera lo que es la somnolencia diurna. ¿Qué es la somnolencia diurna? Es la consecuencia de la privación total o parcial del sueño. Se ocurre por tener bastantes microsiestas durante el día e interrumpe lo que es el proceso de vigilia. Está presente el 27% de las personas mayores y también se puede medir a través de lo que es la escala somnolencia diurna de los cuales también están validadas en nuestro país. Ahora, ¿qué importancia tiene el ejercicio físico en lo que son estos trastornos? Que a pesar de ser una polipil, es decir, que el ejercicio físico me sirve para muchas, tiene muchos beneficios. También se extrapola a lo que es la calidad del sueño y el insomnio. De hecho, se dice que caminar alrededor de 6 cuadras por día podría beneficiar a las personas que comienzan con trastornos del sueño. Pero no está claro al final hasta qué dosificación era la adecuada para estas personas y que pudiesen provocar un efecto. Por eso, el objetivo de nuestro estudio es determinar la dosificación de ejercicio físico y su efecto en la calidad de sueño, insomnio y somnolencia diurna de personas mayores. Como método, utilizamos una fuente de datos y una estrategia de búsqueda a través de fuentes de información de Medline, Pathman, Cochrane Library. El periodo de búsqueda fue entre mayo del 2004 al marzo del 2017 y se utilizaron las palabras claves que se ven en la presentación. Hubieron alrededor de dos revisores. Ahora nosotros definimos criterios de inclusión y exclusión. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Que el tipo de estudio fueran cuasi experimentales, experimentales y descriptivos. Y que tuvieran esta particularidad de los test como el cuestionario de Pittsburgh de calidad de sueño, el índice de gravedad de insomnio, la escala de somnolencia diurna de Epworth y que estuviera explícitamente la dosificación del ejercicio a través del principio FIT, según frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de ejercicio. Los criterios de exclusión fueron revisiones sistémicas o metanálisis y personas menores de 55 años. El procedimiento de revisión, al principio hubo un número de 498 artículos, los cuales quedaron para revisión más exhaustiva alrededor de 26. Incluimos 11. Como resultado, los agrupamos en dos grandes áreas. La primera área y categoría fue contexto de la intervención y grupo estudiado. Y la segunda categoría fue prescripción del ejercicio de acuerdo al principio FIT en los trastornos del sueño antes mencionados. Ahora, la primera categoría nos dio como resultado que teníamos ensayos clínicos alioteorizados. Hubo un rango de edad entre 55 a 94 años. El trastorno mayormente utilizado o el mayormente estudiado es la mala calidad del sueño. Y el instrumento mayormente estudiado fue el índice de calidad del sueño de Pittsburgh. Con respecto a la dosificación del ejercicio, la frecuencia fue tres veces por semana, la intensidad de baja moderada, el tipo aeróbico y el tiempo mayormente abarcado fue de 60 minutos con tres meses de intervención. Ahora, estas intervenciones tenían otras como Badajin, Yoga y Pilates. Y además incluían educación en higiene del sueño. Como conclusión, debemos recomendar práctica de ejercicio físico a través de la dosificación del principio FIT a parte del tratamiento farmacológico en las personas que comienzan con trastornos del sueño. Se debe realizar un ejercicio físico aeróbico alrededor de tres veces por semana de baja moderada intensidad de 60 minutos por sesión y un mínimo de tres meses de intervención. Existen recomendaciones de la OMS, pero la idea es excluir la intensidad vigorosa porque esto puede afectar a lo que son las personas que inician con quejas del sueño. Entonces hay que tener en ojo esta recomendación. Ahora, es importante que futuras investigaciones se centren en lo que es atención primaria, hospitales y residencia larga estadía, ya que pueda esclarecer diversos contextos de intervención y así lograr una visión clara de este tema en particular. Muchas gracias. Gracias Gracias Gracias.